Son los pastos de Ñuñoa, es el fútbol femenino de la Copa UC, San Agustín enfrenta a Boston College Pudahuel, instante donde el balompié de damas está en boca de todos por el gran momento de nuestra selección. Sí, se nota desde las niñas chicas, no solamente las de media, las más grandes, se nota las más chiquititas motivadas por querer participar, ser parte del fútbol, están presentes y muy atentas a lo que hace la selección femenina. Comentan los partidos, hablan, empiezan a comentar en el grupo del equipo y vemos todos los partidos online, nos comunicamos, así que comentamos la jugada, las chicas están súper motivadas y súper buenos el hecho de que se les esté dando más importancia y se esté mostrando más el fútbol femenino. Equipos ingresan a la cancha de las Azul y Amarillo, una nueva jornada de emociones que comienzan la compañía de Inter. Inicio del encuentro, el primer toque para las Águilas Celestes. La primera acción de San Agustín, Isidora Guzmán que remata sin mayor oposición, la pelota pasa cerca. Balonazos profundos de las Pudahuelinas, reacción de la guardameta. Ahora viene Martín agarrido a la carga, el desborde exitoso y la ventaja que aparece al fin para San Agustín. Uno a cero en el marcador. Luna Hernández quien impulsa el balón hacia el centro, toma la iniciativa Guzmán, disparo que llega al arco. Aparece el segundo del partido para San Agustín. Nueva carga ofensiva, despeja a medias que posibilita el disparo de Guzmán, otra vez tanto local. Ahora es Hernández quien se anima, esta vez la portera reacciona sin problemas, detiene el peligro. Pero la venganza de Luna fue terrible a través de balón muerto, el tanto que le da la alegría a los azules, vibran las agustinianas. Partido que llega al final de su primera parte, duelo que estaba inclinado solo para un lado, este es el inicio del segundo lapso. En esta nueva acción, el desaguisado defensivo que le quitó peso a la retaguardia, Boston sufre otra vez más. La pericia en el arco, le toca ahora a Valentina Márquez. Sigue San Agustín con una jugada maradoniana, Hernández se saca de encima, todos por la izquierda de su carga para llegar al arco. Todo un golazo por donde se le mire. Márquez apareció posteriormente en medio de la defensa para encontrar un claro y quedarse con un nuevo logro en las mallas ajenas, símbolo de calidad y talento. Otra acción de gran distancia que comienza a 45 metros más atrás, se saca de encima sus marcadores y nuevamente pone el pie como catalizador de la sonrisa. Golazo de Esperanza Delgado. Final del partido, enorme elección de San Agustín a Boston College Pudahuel. Triunfo por 8-0 para sintetizar las alegrías, con el balón para Ñuñoa. La verdad bastante bien porque tuvimos la oportunidad de hartos pases, jugar harto y muy buenos como equipo, más que nada. Me sentí bien porque pude ayudar al equipo, pude hacer un gol y me sentí feliz. Bien, o sea, no era un rival tan difícil como los que no habían tocado antes, no venía tocando equipos difíciles, entonces tuvimos la oportunidad de hacer otras cosas que a lo mejor no podíamos hacer. Probar otras jugadoras, en otras posiciones, nos sentimos como más cómodas en ese sentido. El fútbol damas UC tiene en Inter a un gran aliado, otro duelo de emociones que se vive en esta pantalla con sus ágiles protagonistas. ¡Adiós y colegio San Agustín!